El 13 de octubre de 2023, la policía recibió una llamada al 911. Derek Steve Rosa confesaba un crimen. El joven de 13 años apuñaló a su madre, Irina García, de 39, mientras dormía junto a su bebé recién nacida. Los dichos de Derek fueron confirmados por la policía con cámaras de seguridad y un primer interrogatorio. Cuando los oficiales preguntaron a Derek por los motivos para asesinarla, este se negó a responder y pidió un abogado. La respuesta es un misterio. Derek Rosa está recluido en una cárcel para adultos de Miami-Dade. Durante las audiencias, los fiscales han pedido que sea juzgado como adulto, por lo que de ser encontrado culpable sería condenado a cadena perpetua. La fecha del juicio se ha aplazado en diversas ocasiones, pues la defensa argumenta no tener todas las evidencias. La abuela paterna y el padre biológico han escrito cientos de cartas al juez abogando por Derek. En la última audiencia, el juez dijo que espera que el juicio comience el 2 de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.